Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario o voluntaria, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Ángel Ezaun en Pamplona, Heruña, 2009. Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 71 y 72. Capítulo 71. De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Iba el vencido y asendereado Don Quijote pensativo, además, por una parte, y muy alegre por otra. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría el considerar en la virtud de Sancho, como lo había demostrado en la resurrección de Altisidora, aunque con algún escrúpulo se persuadía a que la enamorada doncella fuese muerta de veras. No iba nada Sancho alegre, porque le entristecía ver que a Altisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas. Y yendo y viniendo en esto, dijo a su amo. —En verdad, señor, que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino afirmar una cedulilla de algunas medicinas que no las hace él sino el boticario. Y cátalo cantusado, y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite. Pues yo les voto a tal que si me traen a las manos otro algún enfermo, que antes que le cure me han de untar las mías, que el abad de donde canta llanta, y no quiero creer que me haya dado el cielo la virtud que tengo, para que yo la comunique con otros de bóvilis bóvilis. —Tú tienes razón, Sancho, amigo —respondió don Quijote—, y ha lo hecho muy mal al tisodora en no haberte dado las prometidas camisas, y puesto que tu virtud es gratis, data que no te ha costado estudio alguno, más que estudio es recibir martirios en tu persona. De mí te sé decir que si quisieras paga por los azotes del desencanto de Dulcinea, ya te la hubiera dado tal como buena, pero no sé si vendrá bien con la cura la paga, y no querría que impidiese el premio a la medicina. Con todo eso, me parece que no se perderá nada en probarla. Mira, Sancho, el qué quieres, y azótate luego, y págate de contado y de tu propia mano, pues tienes dineros míos. A cuyos ofrecimientos abrió Sancho los ojos y las orejas de un palmo, y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana, y dijo a su amo. —Ahora bien, señor, yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que desea, con provecho mío. Que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado. Dígame, vuestra merced, ¿cuánto me dará por cada azote que me dieré? —Si yo tuviera de pagar, Sancho, respondió don Quijote, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí, fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote. —Ellos, respondió Sancho, son tres mil y trescientos y tantos. De ellos me he dado hasta cinco. Quedan los demás. Entren entre los tantos estos cinco, y vengamos a los tres mil y trescientos, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase, montan tres mil y trescientos cuartillos, que son los tres mil, mil y quinientos medios reales, que hacen setecientos y cincuenta reales, y los trescientos hacen ciento y cincuenta medios reales, que vienen a hacer setenta y cinco reales, que juntándose a los setecientos y cincuenta, son por todos ochocientos y veinte y cinco reales. Estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced, y entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas. Y no digo más. —¡Oh, Sancho bendito! ¡Oh, Sancho amable! —respondió don Guijote. —¡Y cuán obligados hemos de quedar Dulcinea y yo a servirte todos los días, que el cielo nos diera de vida! Si ella vuelve al ser perdido, que no es posible sino que vuelva, su desdicha habrá sido dicha, y mi vencimiento felicísimo triunfo. —¡Y mira, Sancho, ¿cuándo quieres comenzar la disciplina? Que porque la abrevies te añado cien reales. —¿Cuándo? —replicó Sancho. —Esta noche, sin falta. Procure vuestra merced que la tengamos en el campo al cielo abierto, que yo me abriré las carnes. Llegó la noche esperada de don Guijote con la mayor ansia del mundo, pareciéndole que las ruedas del carro de Apolo se habían quebrado, y que el día se alargaba más de lo acostumbrado, bien así como acontece a los enamorados, que jamás ajustan la cuenta de sus deseos. Finalmente se entraron entre unos amenos árboles, que poco desviados del camino estaban, donde, dejando vacías la silla y al barda de Rocinante y el rucio, se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de Sancho, el cual, haciendo del cabestro y de la jáquima del rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta veinte pasos de su amo entre unas hallas. Don Guijote, que le vio ir con denuedo y con brío, le dijo —Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Da lugar que unos azotes aguarden a otros. No quieras apresurarte tanto en la carrera, que en la mitad de ella te falte el aliento. Quiero decir, que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado. Y, porque no pierdas por carta de más ni de menos, yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los azotes que te dieres. —Favorezcate el cielo conforme tu buena intención merece. —Al buen pagador no le duelen prendas —respondió Sancho—, yo pienso darme de manera que, sin matarme, me duela, que en esto debería consistir la sustancia de este milagro. Desnudóse luego de medio cuerpo arriba, y arrebatando el cordel, comenzó a darse, y comenzó don Quijote a contar los azotes. Hasta seis o ocho se habría dado Sancho, cuando le pareció ser pesada la burla, y muy barato el precio de ella, y deteniéndose un poco dijo a su amo, que se llamaba a engaño, porque merecía cada azote de aquellos ser pagado a medio real, no que a cuartillo. —Prosigue, Sancho, amigo, y no desmayes —le dijo don Quijote—, que yo doblo la parada del precio. —De ese modo —dijo Sancho—, a la mano de Dios y lluevan azotes. Pero el socarrón dejó de dárselos en las espaldas, y daba en los árboles con unos suspiros de cuando en cuando, que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma. Tierna la de don Quijote, temeroso de que no se le acabase la vida, y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo. —Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio, que me parece muy áspera esta medicina, y será bien dar tiempo al tiempo, que no se ganó Zamora en una hora. —Más de mil azotes, si yo no he contado mal, te has dado. Bastan por agora, que el asno, hablando a lo grosero, sufre la carga, mas no la sobrecarga. —No, no, señor —respondió Sancho—, no se ha de decir de mí, a dineros pagados brazos quebrados. —Apártese vuestra merced, otro poco, y déjeme dar otros mil azotes siquiera, que a dos levadas de estas habremos cumplido con esta partida, y aún nos sobrará ropa. —Pues tú te hallas con tan buena disposición, dijo don Quijote, el cielo te ayude, y pégate, que yo me aparto. Volvió Sancho a su tarea, con tanto denuedo, que ya había quitado las cortezas a muchos árboles. Tal era la riguridad con que se azotaba, y alzando una vez la voz, y dando un desaforado azote en una haya, dijo, —Aquí morirá Sansón, y cuantos con él son. Acudió don Quijote luego al son de la lastimada voz, y del golpe del riguroso azote, y asiendo del torcido cabestro que le servía de corbacho a Sancho, le dijo, —No permita la suerte, Sancho, que por el gusto mío pierdas tú la vida, que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos. Espere, Dulcinea, mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza propincua, y esperaré que cobres fuerzas nuevas para que se concluya este negocio a gusto de todos. —Pues vuestra merced, señor mío, lo quiere así, respondió Sancho, sea en buena hora, y écheme su ferraruelo sobre estas espaldas, que estoy sudando, y no querría resfriarme, que los nuevos disciplinantes corren este peligro. Hízelo así don Quijote, y quedándose en pelota, abrigó a Sancho, el cual se durmió hasta que le despertó el sol, y luego volvieron a proseguir su camino, a quien dieron fin por entonces en un lugar que tres leguas de allí estaba. Apeáronse en un mesón que por tal le reconoció don Quijote, y no por Castillo de Caba Onda, torres, rastrillos, y puente levadiza, que después que le vencieron, con más juicio en todas las cosas discurría, como ahora se dirá. Alojaronle en una sala baja a quien servían de guandameciles unas sargas viejas pintadas como se usan en las aldeas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menalao, y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre, como que hacía señas con una media sábana, al fugitivo huésped que por el mar, sobre una fragata o bergantín se iba huyendo. Notó en las dos historias que Elena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y al oso carrón, pero la hermosa Dido mostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos. Viendo lo cual, don Quijote dijo, Estas dos señoras fueron desdichadísimas por no haber nacido en esta edad, y yo, sobre todos, desdichado en no haber nacido en la suya. Encontrara a que estos señores ni fuera abrazada Troya ni Cartago destruida, pues con sólo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias. Yo apostaré, dijo Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas, pero querría yo que la pintase en manos de otro mejor pintor que el que ha pintado estas. —Tienes razón, Sancho, dijo don Quijote, porque este pintor es como Orbaneja, un pintor que estaba en Úbeda, que cuando le preguntaban qué pintaba respondía lo que saliere, y si por ventura pintaba un gallo, escribía debajo este es gallo, porque no pensasen que era zorra. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere, o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte llamado Mauleón, el cual respondía de repente a cuanto le preguntaban, y preguntándole uno, que qué quería decir, de un de deo, respondió, de donde diere, pero dejando esto aparte, dime si piensas, Sancho, darte otra tanda esta noche, y si quieres que sea debajo de techado o al cielo abierto. Pardiez, señor, respondió Sancho, que para lo que yo pienso darme, eso se me da en casa que en el campo, pero con todo eso querría que fuese entre árboles, que parece que me acompañan y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente. Pues no ha de ser así, Sancho, amigo, respondió Don Quijote, sino que para que tomes fuerzas lo hemos de guardar para nuestra aldea, que a lo más tarde llegaremos allá después de mañana. Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y que más valía un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando. No más refranes, Sancho, por un solo Dios, dijo Don Quijote, que parece que te vuelves al sicud erat, habla a lo llano, a lo liso, a lo no intrincado, como muchas veces te he dicho, y verás cómo te vale un pan por ciento. No sé qué mala aventura es esta mía, respondió Sancho, que no sé decir razón sin refrán, ni refrán que no me parezca razón, pero yo me enmendaré si pudiere. Y con esto cesó por entonces su plática. Fin del capítulo 71 Capítulo 72 De cómo Don Quijote y Sancho llegaron a su aldea. Todo aquel día, esperando la noche, estuvieron en aquel lugar y mesón Don Quijote y Sancho, el uno para acabar en la campaña rasa a la tanda de su disciplina, y el otro para ver el fin de ella, en el cual consistía el de su deseo. Llegó en esto al mesón un caminante a caballo con tres o cuatro criados, uno de los cuales dijo al que el señor de ellos parecía. Aquí puede vuestra merced, señor Don Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta. La posada parece limpia y fresca. Oyendo esto Don Quijote le dijo a Sancho, mira, Sancho, cuando yo ojeé aquel libro de la segunda parte de mi historia, me parece que de pasada topé allí este nombre de Don Álvaro Tarfe. Bien podrá ser, respondió Sancho, dejémosle apear que después se lo preguntaremos. El caballero se apeó y frontero del aposento de Don Quijote, la huéspeda le dio una sala baja enjaezada con otras pintadas sargas como las que tenía la estancia de Don Quijote. Pusose el recién venido caballero a lo de verano y saliéndose al portal del mesón que era espacioso y fresco por el cual se paseaba Don Quijote le preguntó ¿A dónde bueno camina vuestra merced señor gentil hombre? Y Don Quijote le respondió a una aldea que está aquí cerca de donde soy natural y vuestra merced ¿dónde camina? Dios señor respondió el caballero voy a Granada que es mi patria y buena patria replicó Don Quijote pero dígame vuestra merced por cortesía su nombre porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir mi nombre es Don Álvaro Tarfe respondió el huésped a lo que replicó Don Quijote sin duda alguna pienso que vuestra merced debe ser aquel Don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno el mismo soy respondió el caballero y el tal Don Quijote sujeto principal de la tal historia fue grandísimo amigo mío y yo fui el que le sacó de su tierra o al menos le movía que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza a donde yo iba y en verdad en verdad que le hice muchas amistades y que le quité de que no le palmease las espaldas el verdugo por ser demasiadamente atrevido y dígame y dígame vuestra merced señor don álvaro parezco yo en algo a ese tal Don Quijote que vuestra merced dice no por cierto respondió el huésped en ninguna manera y ese Don Quijote dijo el nuestro traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza si traía respondió Don Álvaro y aunque tenía fama de muy gracioso nunca le oí decir gracia que la tuviese eso creo yo muy bien dijo a esta sazón Sancho porque el decir gracias no es para todos y ese Sancho que vuestra merced dice señor gentil hombre debe de ser algún grandísimo villaco frión y ladrón juntamente que el verdadero Sancho Panza soy yo que tengo más gracias que llovidas y si no haga vuestra merced la experiencia y ándese tras de mí por lo menos un año y verá que se me caen a cada paso y tales y tantas que sin saber yo las más veces lo que me digo hago reír a cuantos me escuchan y el verdadero Don Quijote de la Mancha el famoso el valiente y el discreto el enamorado el desfacedor de agravios el tutor de pupilos y huérfanos el amparo de las viudas el matador de las doncellas el que tiene por única señora a la simpar dulcinea del toboso es este señor que está presente que es mi amo todo cualquier otro Don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño por Dios que lo creo respondió Don Álvaro porque más gracias habéis dicho vos amigo en cuatro razones que habéis hablado que el otro Sancho Panza en cuantas yo le oí hablar que fueron muchas más tenía de comilón que de bien hablado y más de tonto que de gracioso y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a Don Quijote el bueno han querido perseguirme a mí con Don Quijote el malo pero no sé qué me diga que os haré yo jurar que le dejo metido en la casa del nuncio en Toledo para que le curen y ahora remanece aquí otro Don Quijote aunque bien diferente del mío yo dijo Don Quijote no sé si soy bueno pero sé decir que no soy el malo para prueba de lo cual quiero que sepa vuesa merced mi señor Don Álvaro Tarce que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza antes por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad no quise yo entrar en ella por sacar a las barbas del mundo su mentira y así me pasé de claro a Barcelona archivo de la cortesía albergue de los extranjeros hospital de los pobres patria de los valientes venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto sino de mucha pesadumbre los llevo sin ella solo por haberla visto finalmente señor Don Álvaro Tarfe yo soy Don Quijote de la Mancha el mismo que dice la fama y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos a vuestra merced suplico por lo que debe a ser caballero sea servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta ahora y de que yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció eso haré yo de muy buena gana respondió Don Álvaro puesto que cause admiración ver dos Don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones y vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto ni ha pasado por mí lo que ha pasado sin duda dijo Sancho que vuestra merced debe de estar encantado como mi señora Dulcinea del Toboso y pluguiera al cielo que estuviera su desencanto de vuestra merced en darme otros tres mil y tantos azotes como me doy por ella que yo me los tiera sin interés alguno no entiendo eso de azotes dijo Don Álvaro y Sancho le respondió que era largo de contar pero que él se lo contaría si acaso iba en un mismo camino llegóse en esto la hora de comer comieron juntos Don Quijote y Don Álvaro entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano ante el cual alcalde pidió Don Quijote por una petición de que a su derecho convenía de que Don Álvaro Tarfe aquel caballero que allí estaba presente declarase ante su merced como no conocía a Don Quijote de la Mancha que así mismo estaba allí presente y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada segunda parte de Don Quijote de la Mancha compuesta por un tal de Avellaneda natural de Tordesillas finalmente el alcalde proveyó jurídicamente la declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales casos debían hacerse con lo que quedaron Don Quijote y Sancho muy alegres como si desimportara mucho semejante declaración y no mostrara claro la diferencia de los dos Don Quijotes y la de los dos Sanchos sus obras y sus palabras muchas de cortesías y ofrecimientos pasaron entre Don Álvaro y Don Quijote en las cuales mostró el gran manchego su discreción de modo que desengañó a Don Álvaro Tarfe del error en que estaba el cual se dio a entender que debía de estar encantado pues tocaba con la mano dos tan contrarios Don Quijotes llegó la tarde partieronse de aquel lugar y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes el uno que guiaba a la aldea de Don Quijote y el otro el que había de llevar a Don Álvaro en este poco espacio le contó Don Quijote la desgracia de su vencimiento y el encanto y el remedio de Dulcinea que todo puso en nueva admiración a Don Álvaro el cual abrazando a Don Quijote y a Sancho siguió su camino y Don Quijote el suyo que aquella noche la pasó entre otros árboles por dar lugar a Sancho de cumplir su penitencia que la cumplió del mismo modo que la pasada noche a costa de las cortezas de las hallas harto más que de sus espaldas que las guardó tanto que no pudieran quitar los azotes una mosca aunque la tuviera encima no perdió el engañado Don Quijote un solo golpe de la cuenta y halló que con los de la noche pasada era tres mil y veinte y nueve parece que había madrugado el sol a ver el sacrificio con cuya luz volvieron a proseguir su camino tratando entre los dos del engaño de Don Álvaro y de cuán bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia y tan auténticamente aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse si no fue que en ella acabó Sancho su tarea de que quedó Don Quijote contento sobre modo y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea su señora y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba desde la cual descubrieron su aldea la cual vista de Sancho se hincó de rodillas y dijo abre los ojos deseada patria y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo si no muy rico muy bien azotado abre los brazos y recibe también tu hijo Don Quijote que si viene vencido de los brazos ajenos viene vencedor de sí mismo que según él me ha dicho es el mayor vencimiento que desearse puede dinero os llevo porque si buenos azotes me daban bien caballero me iba déjate de esas andeces dijo Don Quijote y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar con esto bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo fin del capítulo setenta y dos con piezas se cruz se cruz con piezas con piezas de la huya con piezas y lo y lo y lo y lo que lo